La grande habría dejado a Fanny tras su llegada a Gingos, la morena habría causado celos entre sus compañeras del espacio y especialmente a Fallon Larraguibel, que ya no la querría ver ni en pintura. De esta forma comienzan los dimes y viretes entre los fans de Fanny y Fallon, quienes ya se declararon la guerra en la red social de Twitter, tras los dichos de la morenaza al declarar que iba por el trono de Fallon en Gingos. Tranquilos, hay más feilonas que fans de Fanny en todo Chile. Fanny no le quitará el trono a Fallon. Fanny no le llega ni a los talones a Fallon. Fanny puede estar años intentando ser Fallon y aún así no lo va a lograr. Dicen las malas lenguas que el principal enojo de la polola de Carol Dance fue que en el debut de Fanny, la morena, pudo presentar su musical en el estudio, mientras que a la rubia no la habrían dejado. Al parecer esto le provocó cólera a Fallon, ya que la ex vendedora ambulante marcó el pic de sintonía en el espacio juvenil. Hola Fanny, ¿cómo es Fanny? ¿Por qué tan diva de nuevo? Ahí va Fanny en un taxi, no quiso hablar con la prensa. Si ella llega diciendo lo que quiere, pues yo no le puedo decir nada. Es que no tengo celos de nadie, entonces bien, tranquila. La ira y molestias de los fans de ambas famosillas juveniles llegaron a su clímax, tanto así que se declararon la guerra. Los fans de la Fallon, porque ellas son las que le tienen envidia a Fanny. La Fanny no tiene nada que enviarle a nada. ¿Por qué le tienen envidia a Fanny? Eh, la verdad, no tengo idea, porque ya empezaron a pifiar a la Fanny. Que Fanny es natural, pues no vende la pomada, no vende caretas, nada, como varios integrantes que están aquí en Gingo. ¿Fallon celosa de Fanny? Falon, ojalá que no, si son compañeras, jajajaja. Ahora entiendo por qué la hueca de Fallon fue igual. La Fanny le da mil patadas en la r... Sin dudar de Troya entre las nuevas divas de Gingo, ya que los celos aumentan cada vez más, porque dicen que Fanny estaría coqueteándole a Carol Dance, porque esto tendría muy celosa la Ragivel. A mí me parece total que la Fanny está en Gingo, ojalá que le saque el mayor provecho, que aprenda, que crezca. Tiene todas las condiciones, y cuando alguien nuevo llega y es talentoso, genera envidia. O una historia que parece no tener pronta fecha de término, y que enfrenta a las reinas adolescentes, ¿Será Carol Dance el objetivo de deseo en disputa? Por ahora lo único claro es que Fanny logró descontrolar a Fallon, quien no soporta compartir pantalla con la ex mundos opuestos, y mucho menos, ser opacada por ella. Guerra de fanáticas entre Fallon y por supuesto Fanny, pero tiene motivos. Fallon, para sentirse celosa de Fanny, guauito. Tiene muchos motivos, si Fanny llegó ahí marcando al hueso a Carol Dance, yo a ti te quiero conocer una historia que se remonta cuando Arenita pololeaba con Carol, y Fallon llegó de la misma forma. Ahora, Fallon no nos mienta, no diga que no está enojada, y hace un rato ella publicó en Twitter lo siguiente. ¿Qué puso? Si quieren saber algo, solo pregúntenme. No quiero cagüines, no le tengo envidia a nadie. He trabajado mucho para estar donde estoy. Yo no sé si envidia sea la palabra. ¿Cómo se trabaja para llegar a eso? ¿Pololeando con Carol Dance? Exactamente. No, perdóname, pero de verdad... Guerra de fanáticos de Alejandra Valle y Fallon. Oye, ¿qué guerra de fanáticos? Si los fanáticos... Mira, el cabro que salió de fanático de Fallon en la nota, es el mismo que era fanático de Arenita. O sea, estos cabros van donde calienta el sol. Así que los fanáticos se deshacen igual como el azúcar con el agua. Apoyo a Fallon y a las faloncetas. ¿Tú eres como Fallon? ¿Por qué las apoya a Fallon? ¿Failonas? A las failonas y a Fallon las apoya. ¿Por qué, abuela? Porque es bastante desagradable, efectivamente. Acá mismo, digámoslo, transparentemos. Ha llegado Gonzalo Egas caguineando. No. Caguineando. No. Y es muy desagradable. No, lo que es... Yo concuerdo con Fallon y las faloncetas. Yo también concuerdo con... Estoy en contra de Gonzalo y las gonzalonas. Y los de ella gusta. Ellas me quieren y con eso me basta, abuela. En mi planeta, como dicen. Contra el billouta y las orejanas. Juan. No. No se llaman así mis fans. Los billoutas se llaman de otra manera. ¿Cómo se llaman? No lo digas ahí. Las billoutinas se llaman. ¿Cómo se cantaba? Se llaman las billoutinas y el otro se llama billoutinas. Pero ya que estoy en el día de aclarar las cosas, estoy con Fallon hoy. Porque cuando yo llegué a este programa, a mí la Julia Villal me rayó la cancha. Y me dijo, aquí la única vez de uno soy yo. Que te quede claro. No vengas a hacerte la vez de uno. Oye, a mí me dijo lo mismo. Las bialinas. Las bialinas. Las bialinas. Me dijo, aquí la única mis coleras soy yo, me dijo la Julia. Todo al revés. No me gustan, son los fanáticos de maíz. ¿Qué pasó con las bialinas? ¿Por qué? La roldán. ¿Qué pasó? Pero perdón. ¿Qué pasa con las bialinas? ¿Dónde están las bialinas? Que no se mancha. Están en la fundación de mi casa. Las bialinas. Son las bialinas. ¿Qué pasa con las bialinas? Las bialinas. Son las bialinas. Están en la asociación de la tercera edad de la municipalidad. ¡Oh! No, científico. No me interesa. Las bialinas. Están en la fundación de mi casa. Y los bialinas. ¿Qué pasa con las bialinas? No se metan con ellas. Es súper triste. Yo le he dicho a todos los fanáticos de ustedes y le he dicho a mí cómo se llaman mis fanáticos. ¿Cómo se llaman? Oye, ¿cómo se llaman tus fanáticos? ¿Cómo se llaman mis fanáticos? ¿Cómo se llaman, po? Las malas. No, déjala ir mejor.